En el marco de la celebración del Día Mundial del Agua, se llevó a cabo conversatorio entre organismos defensores del Agua Plan Departamental de Agua, la Academia y el Gobierno Departamental. Que se conmemoró el Día Internacional del Agua, la gobernación no podía dejar pasar estos momentos para tratar de conmemorar, pero además de conmemorar, concientizar a la gente de la importancia que tiene este líquido vital para el desarrollo de la humanidad, para la vida. Entonces, es un programa académico que está organizando la gobernación en concertación, coordinación con el PDA, con la Secretaría de Medio Ambiente y por supuesto nosotros como planeación apoyando esta conmemoración y relevancia de este tan importante día para que la gente no solamente pensemos en cobertura, en calidad de agua, sino conservación y protección de este vital líquido que, como su nombre lo dice, En el evento se reafirmó los compromisos del Gobierno Departamental en la preservación, conservación y suministro del líquido vital. Nosotros tenemos en el plan de desarrollo un pilar fundamental, lo ambiental es primordial para el señor gobernador y así se ha dejado contemplado, primero lo contempló en su programa de gobierno, luego en su plan de desarrollo que ha sido concertado con la mayoría de las autoridades municipales y regionales. En ese entendido, creo que si ustedes revisan el plan de desarrollo, además de mirar y focalizar ampliación, cobertura, calidad de agua, una de las metas es la conservación y protección. Además de plasmarlo en el plan de desarrollo, en las inversiones que esperamos y se están haciendo, es un componente fundamental que se ha tenido en cuenta para hacer inversiones cuantiosas, como dos proyectos que ustedes conocen de regalías que suman aproximadamente 20 mil millones de pesos, que el objetivo de esos dos proyectos es conservar este vital, este líquido vital. Proyectos como la red de acueducto para la costa pacífica nariñense y la ventanilla única que permite en gestión de proyectos municipales de agua se iniciarán desde la Secretaría de Planeación de Nariño.